Pero bueno, en este caso, la verdad que la pifió. Arranca Confortados con Polémica 3 en punto de la tarde. La cuestión es Jimena Baroni, hasta dónde sí y hasta dónde no. Nadie puede determinarlo, pero hay actitudes que pasan en la provocación y están cerca del derrape. En este caso, Jimena Barón, para promocionarse, pone un afiche simulando ser una escort, una chica que ofrece servicios sexuales, un número de teléfono y pone hola en las redes, ¿verdad? Donde ella es ama y señora. Soy J. Mena y les quiero contar que se viene algo increíble. Estén atentos. Explotaron las redes, la fulminaron desde usuarios anónimos hasta una escritora de televisión, Carolina Aguirre, que escribía la novela Atab, Argentina, Tierra, Amor y Venganza, y fueron lapidarios con ella. Derrapó Jimena Barón, cuando sí, cuando no. Y aparte, la palabra de una voz autorizada, una mujer con altísima, enorme experiencia en los medios, como es la negra Elisa de Bernazi, que dijo lo suyo y marcó la cancha, como dijimos en los títulos de recién. Lo mostramos de esta manera. Jimena Barón, otra vez en la mira. La cantante no para de despertar polémicas. Esta vez fue duramente cuestionada por el lanzamiento de su última publicidad, ya que publicó una foto en las redes y se encontraron afiches pegados en la vía pública, con su imagen simulando ser una trabajadora sexual. La imagen tenía un número de teléfono y cuando era marcado, se escuchaba la voz de Jimena en un contestador automático respondiendo Hola, soy Jimena y les quiero contar que se viene algo increíble. Estén atentos. Los cuestionamientos no se hicieron esperar y fue duramente criticada. Esta no es la primera vez que La Cobra provoca una controversia en las redes. Hace unos días había publicado un video mostrando y aconsejando que entrenaba usando una faja envuelta en papel film en la zona del abdomen para mantener la panza chata. Subió un video en ropa interior bailando junto a su hijo como un saludo para sus seguidores. Jimena Varón. Todo es válido por marketing. Bueno, ahí está la pregunta y el debate que nos confrontará en la tarde, pero lo cierto es que logra su cometido. Provoca, tiene cantidad enorme, millones de seguidores, aunque para que la maten, para que la insulten, ella siempre va por más. En este caso, con esta publicación, donde simula ser, como decíamos, una prostituta o muestra los abdominales, como en la foto que vimos recién, los videos con esa especie de plástico en la panza. Ojalá las figuras públicas aprendan a decir que es la primera y no la primer. Ojalá que aprendan a hablar y sean menos analfabetos. Y sean primera. Es la primera vez. No es la primera vez. Ojalá porque después los imitan y habla todo el mundo mal. Bueno, Paula Varela. Creo que la provocación le salió mal. Yo siento que ella quiso provocar, como siempre lo hace, para un lado y terminó provocando mal. Quiso hablar de la libertad de los cuerpos de la mujer y que lo podés expresar como quieras, y terminó hablando y exponiendo un tema de esclavitud tremendo en nuestro país. Yo creo que el peor error de ella no es solo lo que hizo con el afiche, que creo en sus buenas intenciones, sino hoy ya no haber pedido disculpas. Porque la verdad, ya estamos a tres, cuatro días que esto está circulando, que se la está criticando y no pide disculpas. No entiendo por qué. Todo es por marketing. Y recién decía, todo es por marketing, vale. No, yo creo que sí, que todo es por marketing, vale. Hasta que le sale mal, como en este caso así, que la pijó, la pijó feo. Estos carteles son muy comunes verlos en puerredón y corrientes, todos pegaditos en todas las publicidades. Pero por eso, entonces ya no desconoces. Viscibilizó algo que la verdad es que... Bueno, entonces no desconoces que esto tiene que ver con la trata. No tiene que ver con la libertad de los cuerpos. No creo que tenga que ver con la trata. Pero, digamos, de algún modo, promociona la trata. Si Jimena va a no poner la trata, ¿no existe? Sí, existe, pero para mí lo que ella está promocionando es el laburo sexual de la prostituta. Se promocionan de esa forma, no está permitido. No, no se promocionan, son obligadas a venderse de esa manera. Chicos, con el de frente, Gustavo, aumenta. Los límites de Jimena Varón no existen. No existen los límites para Jimena Varón. En este programa dijimos que Jimena Varón todas las semanas hace algo provocativo para estar en el SEO, que es la búsqueda de Google, y aparecer primera. El SEO es, cuando uno pone buscar Jimena Varón, por ejemplo, en Google, te aparezca primera. No, ni tercera, ni cuarto. Viste que en Google te aparecen como diez. Bueno, ella para siempre picar en punta necesita ser provocativa en las redes sociales. ¿Cuándo empezó Jimena Varón a ser esta mujer provocativa, sin límites? Después que se separa de Daniel Osvaldo. Ella era una excelente comediante. Para mí, una de las mejores actrices comediantes de la vida. Es que lo sigue siendo. Sí, pero dejó su carrera por esto, por ser una mujer provocativa en las redes sociales. O sea, la cobra. Mediática, generar contenido. ¿Y cómo vendés el arte? Me parece que el límite está cómo vos vendés tu arte, porque ella hace música. Pero esta no le sumó en nada a su carrera artística, ni como actriz, ni como cantante, ni como figura pública. También que nosotros estamos hablando en este momento, a ella le suma. Muchísimo. Estuvo perdiendo seguidores todo el día. Sí, perdiendo seguidores, pero ganando dinero. Adriana Salgueiro. No, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que en realidad, si bien apuesta fuerte, porque Jimena apuesta muy fuerte, hay que tener cuidado también con la susceptibilidad. Estamos todos muy susceptibles. Esto es porque estaba haciendo, hablando de las trabajadoras sexuales. Yo leí unas disculpas que ella puso y pidió además, por favor, lean todo. ¿Qué le jugaron en contra? ¿Por qué le jugaron en contra esas disculpas? ¿Siguieron bajándoles? ¿Pero cuánto seguidor le bajaron a Jimena? ¿Un 100.000, 200.000? ¿Cuánto le bajaron? No sé, pero estás pidiendo disculpas, pedí disculpas. Y lo que explicó a mí me pareció bastante lógico. Yo no soy una persona, una defensora. Ya vieron que cuando mostráramos el video de ella bailando con su hijo, me dio en bolas que estaba... La critiqué, obviamente, porque no me gustó. En este caso me parece que estamos siendo demasiado susceptibles y demasiado castigando No, no, lo que estamos diciendo es que ella puede haber tenido buenas intenciones, suponte... Bueno, cuando ya ves que tus intenciones no fueron buenas o que no causaron un buen impacto públicamente, entonces llamá, retractáte, hablá, hace un video de la misma forma, pidiendo disculpas. Está bien, pero ella no pidió disculpas. Se justificó y no es lo mismo. No es lo mismo justificarte, decir, yo lo puse por las trabajadoras sexuales. Ninguna mujer elige ser prostituta. Entendamos esto. Las mujeres se ven obligadas tal vez a prostituir y hasta ellas incluso pueden pensar que lo disfrutan. Es mentira. Cualquier mujer que pueda elegir va a elegir hacer otra cosa. Hay mujeres que eligen ser prostitutas. No, no es porque negra, eso es inconsciente. No sé si viste la película de Sofía Gala, que también tuvo un montón de esta repercusión, porque ella estaba en el afiche de la película con el bebé tomándole la teta y era una prostituta. La película, o sea, pasa que ella elige ser prostituta y que no quiere ser, por ejemplo, camarera porque trabajan 50 horas y siendo prostituta. Gana lo mismo en dos horas de trabajo. ¿Pero eso te parece una lección, negra? Me parece abarante lo que estás diciendo. Bueno, te estoy hablando de la película. No es una lección. Es la injusticia y la desigualdad que hay entre los trabajos. Déjame terminar lo que quiero decir. Estoy hablando de la película y que la película sí fue censurada en un montón de lugares porque no querían mostrar este tema como vos estás diciendo en este momento. A ver, si está bien o está mal lo de Jimena Barón, para mí es puro marketing todo. Todos estamos esperando que salga la canción que ella está promocionando. Ella logró su cometido. Ella es un gran producto de marketing de sí misma. Ella ha hecho de sí misma un gran producto de marketing y es su gran cerebro. Porque es quien piensa como un equipo que avala, que rodea, que acompaña, que produce, que en todo caso arma la logística de lo que es su cerebro propone y piensa y ella lo lleva adelante sabiendo la repercusión que tiene. Porque además es un negocio. Las búsquedas en Google que mencionaba Gustavo, si bien es un poco técnico, si ella se abre una cuenta en Google y se registra como debe, Google le paga en dólares por cada clic que hace la gente de las cosas que ella postea. Y es una cantidad impresionante de dinero. Así que no crean que él solo lo hace porque le gusta. Veamos qué dijo una voz autorizada. Escuchemos, mejor dicho, a la negra Elisa de Bernasi esta mañana en su programa de pop. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno publicita para querer que lo vean. Miremos lo que le pasó a la pobre Jimena Varón. Ah, sí, con los afiches. La verdad que a veces te equivocás y te equivocás fiero y no te la dejan pasar. Una vez que uno abrió una puerta, y Jimena abrió varias puertas ya, una vez que uno abrió una puerta la gente se cree con el derecho de opinar sobre cómo educás a tu hijo, sobre si está bien que le bailes en culo o no está bien que le bailes en culo. Si tu pareja está bien que tengas otra pareja o tengas otra pareja. Si está bien que cojas con uno o que cojas con 20. Pero bueno, en este caso, la verdad que la pifió. A mí me da pena, Jimena, porque creo que no toma dimensión a veces de lo que genera, porque genera mucho, y es una chica, es un amor de pendejas, le está yendo bárbaro, tiene que ir mejor todavía. Pero bueno, salen a pegarle con todo, con todo, no le perdonan. Quizá lo que debería hacer Jimena es dentro de ese grupo, porque leí la contestación que ella dio y cómo se expresó y cómo pidió disculpas. En ese grupo tan grande de 50 personas trabajando con ella, debería tener una o dos personas que tengan que ver con el género y con el feminismo para que la puedan orientar. Al que nunca le van a decir nada es al que no hace nada. Al que no genera nada nunca le van a decir nada. Jimena es generadora de cosas. No se le puede pedir a Jimena Barón que haga lo que tiene que hacer otras, porque es con... Cada una hace lo que puede, ¿no? Cada una abarca los temas como los puede abarcar. Creo que Jimena está quizás mal asesorada. Tendrían que asesorarla un poquito mejor, porque con dos o tres personas que trabajen en género dentro de su equipo, te digo, se evita todo este tipo de situaciones y puede igual decir lo que quiere. Porque no es que le van a decir lo que tiene que decir a alguien como Jimena o a cualquier mujer que está independiente tratando de llevar una carrera adelante, criando un hijo. O sea, se ve nada más que la parte esa y no se ve lo otro que está haciendo. Bueno, abonamos lo que dice la negra, pero por otro lado, sumando también, hay que ver si ella quiere que esas dos personas le digan lo que tiene que hacer. Hay que ver cuánto está cebada con su propio personaje y cuánto se deja aconsejar, cuánto se deja dirigir, cuánto se deja orientar. Y por otro lado, claramente el árbol no le deja ver el bosque. La anécdota la supera. Está tan cebada con lo que pasa, con lo que ella hace y rebota, que entonces ahí donde no hay nadie que le diga esto sí, esto no. Esa charla la tuvo con vos en la radio esta mañana. A las 9, 9 y cuarto cuando empezamos el programa. La verdad muy interesante, yo opino más o menos lo mismo de que sí necesito una persona. Lo que no estoy de acuerdo por ahí es que si alguien, si ella va a hacer caso, como decíamos acá, no sé. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas también de si ella va a hacer caso porque ella también no es tonta. Todos sabemos que esos cartelitos que están pegados en las calles generan esto. Todo el mundo lo ve pero nadie habla de este tema. Y entonces si ella sabe que sacando este cartelito visibilizando este cartelito va a generar todo esto y no sé si se va a bancar que una persona especialista en feminismo le diga no, no vayas por este camino porque tampoco se va a bancar que no hablen de ella. Sobre todo porque se está convencida que todo lo que propone hace ruido y es verdad. Y es verdad. Pero, insisto, te vas con un personaje y eso que hace ruido en un momento después es insoportable de oír o de ver. El ruido a veces es ensordecedor. Cuando crees el ruido solamente las nueces quedan al costado. Si Politaqui también hacía ruido con todo y un día se subía manejó un avión y es un desastre. Y se casi trae una diferencia. Yo creo... Por eso digo. Yo, claro, en base a lo que vos decís, yo creo absolutamente en las buenas intenciones de Jimena. Yo no creo que Jimena no conozca, digamos, lo que está haciendo pero sí que desconoce hasta dónde puede llegar. Entonces me parecería bueno que pida disculpas, que lo saque, que lo retire, porque me parece que no está siendo humilde en eso. Gustavo y César, por favor. Yo tengo una experiencia, perdón que sea autorreferencial, con Lo Mejor del Amor, la película sobre el Pueblo Rodrigo, donde ella interpretaba al personaje de Maric Zavalli. Quiero decir que la nota estaba pautada por un martes y recién me atendió un jueves. Una nota de tapa para un periódico importante como era perfil en ese momento. Primero, estuve charlando con gente que la contrató. No se banca que le digan lo que tiene que hacer. Claro. Tiene aires de diva, me dijeron. Sí. Y rosa a veces las situaciones de maltrato. Y bueno, ¿por qué no me sorprende? Porque uno le ve el comportamiento y claramente, no porque ella sea peor o mejor que otros, porque es casi una BC, es de manual cuando están en ese grado de exposición, sabiendo lo que rebota y lo que les gusta que rebote, que después eso le baje al que viene detrás y le dé los cachetazos. Yo entiendo que lo que vos decís que le gusta que rebote, pero también le gusta el dinero. Y esto, esta campaña, como ustedes la están viendo y la estamos criticando, le está dejando fortuna. ¿Por qué? Porque todo el mundo que llamó por teléfono a ese teléfono, cada persona, o sea, había alguien que recaudaba dinero por la llamada. ¿Pero es un teléfono real? ¿Ese era un teléfono real? Sí, sí. Sí, sí. Sí, un teléfono real. ¿Y ella lo explicó eso? Era un teléfono que tenía un contestador, que no existe más, ahora tuvieron que sacar de circulación. Ya no estaba más el contestador. Pero perdóname, ¿ya sabía? ¿Lo contó? ¿Contó que vos llamabas y te cobraban plata por llamar? No creo que sea aleatorio, no es un común que se le ocurrió. Yo no lo voy a contar, mi vida, pero esto es un negocio y obviamente sacan. Bueno, si no lo contás, es... Pero perdóname. Bueno, cuestión de llamar y ver qué pasa. ¿Para la reproducción es Paula? No, pero lo que quiero, perdóname, porque quiero aclarar esto. Cuando vos llamás a un 0600, no sé, en Showmatch te dicen el costo tiene tanto, vos sabés que no es una llamada normal. Era una compañía Sony, un teléfono a la compañía Sony que es la discográfica de ella. Nada está hecho al azar. Ahí aparece Carolina Aguirre, que nadie sabe quién es, porque no es famosa, Carolina Aguirre. Cree que en las redes tiene un nombre importante, pero nadie sabe quién es Carolina Aguirre, que es la autora, les aclaramos, porque como no saben, de Atab, de la novela Argentina, tierra, muy venganza. Alguien que trabaja detrás, pero le gusta estar delante, en general. Se llama Carolina Aguirre y entonces escribe... ¿Yo qué hacía? Yo escribía sobre alcoholismo y prostitución mientras vos salías con un proxeneta como el doble de Rodrigo. ¿Yo qué hacía? Yo denunciaba en el diario del domingo a mi ex por golpeador mientras vos le decías mentirosas a las cuatro ex mujeres de Daniel Osvaldo, que escribe con B larga, siendo escritora, me llama la atención que no sepa que Osvaldo va con B corta, que decían que era violento y habían donado a sus hijos. ¿Qué hacía? Levantaba un cartel de ni una menos para la primera marcha hace años en los Martín Fierro, mientras las actrices no porque no les combinaba el vestido. No me siento mejor que vos por eso, pero vos preguntás qué hacíamos las otras mientras vos componías tus temas sobre proxenetas. Te lo cuento, así sabés, porque sos una paracaidista que no sabe nada y encima nos subestima y nos... Torea. ¿Nos tolera? Nos torea, perdón. Nos torea diciendo que hacíamos... ¿Qué hacíamos? Íbamos a marchas a cada vez que había un femicidio a dormir al Congreso esperando leyes. Vos estabas haciéndole alfajores de maicena a Osvaldo, otra vez con B larga, o diciéndoles mentirosas a sus exes. Bajate del pedestal, encima nos ninguneás y nos tratás de boludas con todas estas argumentaciones, ridículas, sin conexión o condición lógica. Sin conexión lógica. No tenés arreglo y todas estamos expuestas. No sos Kim Kardashian, ridícula. Bancás un proxeneta y tratante. Al menos podrías haber pedido perdón y haber dicho soy una burra, no sé nada, nadie nació feminista, todas aprendemos a diario. ¿Cómo te atreves a decirle a las demás qué hicieron cuando todo lo que tenemos es gracias a lo que hicieron las que vivieron antes que vos? Vos estudiás, tenés un sueldo, votás, no te puede violar a tu marido, podés ir a una comisaría de la mujer, podés salir del país, ir a la universidad, todo gracias a lo que hicieron otras antes que vos. Soberbia, agradece y callate, todo lo que tenemos es gracias a las feministas. Qué horror. Como buena escritora sabe qué palabras usar, sabe de qué manera conjugarlas, mezclarlas, ponerlas, es su arte, es una guionista para guionar una novela que ves a la noche o guionar su propia red y saber lo que eso rebota. Pero al mismo tiempo creo que ejerce tanta violencia como la violencia que ejerce Jimena Baró. Es muy agresivo. Pero siempre lo fue, es una chica muy violenta. Me extraña porque habla desde el feminismo y no tiene sororidad con Jimena. Vos podés criticar la actitud de Jimena que lo estamos haciendo todos acá, pero no criticarla Jimena o tratarla de ridícula. Eso me parece que se excede. Pero al mismo tiempo la pone y la expone a cuestiones que expresadas de una manera más lógica no dejan de ser ciertas. Digamos, lo que ella le dice es hay un camino recorrido de cantidad de mujeres muertas por femicidios para que vos hables de feminismo con tanta aliviandad o habiendo sido vos parte de una exposición a tipos bastante violentos. Entonces, ubicate. No está mal, digamos, el modo que ella elige, el dedito acusador, bueno, es muy típico. Jimena básicamente es víctima de violencia de género, digamos, ella lo dice. Fue víctima. Además se reconoce como un aprendiz de feminismo. Claro. Arranca sus explicaciones diciendo que ella es un aprendiz de feminista, o sea, que no conoce exactamente todo, pero un poco lo que decía Paula, ¿dónde está la sororidad de la mujer? Lo que pasa es que también, no sé si opinan sobre esto como yo, pero exponen todo a un mundo de redes en el cual los haters y los odiadores y los comentarios están a la hora del día y es parte del lenguaje. Es otro lenguaje que nosotros acá podemos rescatar fuera de contexto en todo caso, pero es otro lenguaje. Es el lenguaje donde una Carolina Aguirre, una chica que no sabemos quién es, pero que se llama Carolina Aguirre y es escritora, te puede decir todas estas hartas de barbaridades y otra salte le dice a vos quien te conoce y otra salte le dice sí, qué bien, defiende. Digo, es un mundo de foros, ¿no? Es como un gran foro donde el lenguaje es solo. Pero se expone. ¿Cómo? Es muy elitista también. Sí, capaz que los individuos somos nosotros ahora, ¿no? Pero que está en su casa y se pregunta, uy, dice el que la ve Jimena Brown, uy, mirá, mirá, es el cartelito que veo en la esquina y no se pregunta más nada. Hay gente que no tiene el alcance como tienen todas estas personas de decir todo esto por redes sociales. Pero es tal cual lo que dice la amiga La Bernacios, ella se expone, tenés la gente que va a opinar de una forma y la gente que va a opinar de otra. Claro. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Generar y que te vean. El punto es el límite, cuándo sí, cuándo no. ¿Hasta dónde querés provocar? ¿Hasta dónde querés generar? ¿Hasta dónde vas a ofender? ¿Vas a dañar? ¿Y hasta dónde vas a mostrar realidades de una manera, por lo pronto, banal? Porque más ya que concientice sobre el tema de la trata no es la forma. No concientiza mucho. Me parece que lo banaliza y eso es lo grave.